Bien, gracias Jorge Bonilla, televidente Diablo como habla, Televisión Digital en la Operación Júpiter 2 que realiza la Policía Nacional en las últimas horas. Hace algunos instantes ha detenido a tres personas acá con un vehículo, una motocicleta y también otro tipo de accesorios. Estoy con el portavoz de la Dirección Policial de San Pedro Sura, de la DPI, el subcomisario Cristian Nolasco. Comisario, detenidos tres individuos en las últimas horas. Buenos días, en esta, dándole seguimiento a esta Operación Júpiter 2 que se realiza a nivel nacional como acá también en la zona noroccidental. Buenos días. Sí, buenos días Neto, buenos días televidente de HCH. En efecto, la Policía Nacional dándole continuación a las operaciones que se realizan en el marco de la Operación Júpiter 2. Yo que no solamente es un día, a veces tres, cuatro, cinco días, hasta fin de semana se desarrolla esta operación con la coordinación técnica y jurídica del Ministerio Público, en los cuales pues se ha dado detención a tres personas en el sector de la Pradera y la Satélite. En una operación de impacto, pues fueron detenidas estas personas por diferentes delitos y con diferentes evidencias decomisadas. La primera persona detenida tenemos a Levi-Dioné Matutes Méndez, quien es originario de Colón y residente en la colonia Satélite. A esta persona se le detiene por suponer lo responsable del delito de ilegal deportación del arma de juego de uso comercial y facilitación de los medios de transporte de droga. Se le decomisó un arma de juego tipo pistola marca Hirsan, una bolsa plástica transparente con diario interior de hierba seca, también una bolsa plástica transparente con diario interior involtorios de aluminio, en los cuales en su interior convierte piedra crack. Un vehículo tipo camioneta marca Ford del año 2006. Los otros dos jóvenes detenidos, Pedro Andrés Paredes Rastra y Brian Alexander Gutiérrez, estas personas pues supuestamente pertenecen a este estudio criminal Mara MS-13, se le está investigando porque la estructura criminal se va a encargar de cargar la matriz y ver qué rol desempeña dentro de ellas mismas Brian Alexander Gutiérrez y Pedro Paredes Andrés, en los cuales pues esta persona se le supone responsable del delito de asociación ilícita, transporte de munición prohibida. Se les decomisó a estos dos jóvenes una libreta de apuntes de distribución de droga y pagos de banderas y casas de alquiler, un teléfono solar marca Samsung, una tablet, un iPhone, y también se le ha decomisado un cargador de pistola de Glob color negro contiene proyectiles sin percutar, 31 proyectiles de arma de juego de color amarillo sin percutar, un vehículo tipo motocicleta marca Genesis, que es una motocicleta, se le decomisó al momento de la captura. Pues a esta persona se le decomisó munición de uso prohibido, calibre 5.56. Comisario Nolasco, en el caso de los vehículos, el automotor que veía la motocicleta, ¿tienen reporte de robo o están legales o están haciendo las respectivas investigaciones aún? Claro, lo primero que hacemos cuando hacemos estas operaciones es, como es mediante vigilancia y seguimiento, ya se tienen los objetivos ya tipificados, dos vehículos, pues en los cuales se ha hecho la investigación, las inspecciones de los mismos, se va a dar el reporte para ver si tiene robo de vehículos a través del Instituto de la Propiedad o archivo criminal dentro de la policía, en estos instantes están yendo todas esas diligencias policiales. ¿Hay evidencia necesaria, hay evidencia suficiente como para abrirles un expediente y luego sean remitidos a los juzgados? Bueno, de hecho ese es el procedimiento que está a hacer, nosotros respetamos siempre la presión de inocencia y el debido proceso, por los cuales se está haciendo el procedimiento correspondiente en coordinación con la Fiscalía de Turno, que son quienes tipifican los delitos, siempre nos coordinan y nos dirigen técnicas y jurídicamente a la Dirección Policial de Investigaciones o a toda la Policía Nacional. Bueno, muchas gracias comisario Cristian Nolasco, portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones de EPI sobre la detención de estos tres jóvenes en las últimas horas, dos de ellos supuestamente miembros de la MS-13 capturados acá en San Pedro Sula, continuando con esta operación Júpiter 2 que realiza la Policía y el Ministerio de Seguridad a nivel nacional. Con el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa desde la DPI. Compañeros, en los estudios a esta hora del mediodía.